La Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas confirmó el deceso del Dr. Renzo Ramírez por coronavirus la madrugada de este martes. El médico de profesión de 38 años de edad, adscrito a la Clínica 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del estado, fue contagiado, según las autoridades, por su hermana, quien lo visitó procedente de Francia y actualmente aún se busca detectar una posible línea de contacto. Se indicó que el doctor, después de haber sido contagiado, tuvo contacto con al menos un centenar de compañeros de trabajo y atendió alrededor de 200 pacientes. Paraba con Javier Domínguez.